Me toleraban el deporte porque yo era así muy, muy fanático del fútbol. Iba a los partidos de fútbol desde que tenía cinco años. Yo practiqué en el colegio prácticamente la primera parte de mi deporte, pero mis papás no se involucraron mucho como hoy en día. Hay papás que son fanáticos con sus hijos y también un poco los orientan hacia que hagan deportes, están en las competencias, pero yo fui dejado un poco a que mi corriente de amistades me llevara a jugar un campeonato en el Domingo Sabio. El Domingo Sabio era una congregación sacerdotal y allí tenían un campeonato en cancha de tierra. Con 12 años estaba jugando por el equipo que en ese momento allá era del Bolívar. Imagínense, 12 años. Y había padres, especialmente dos padres que eran muy dedicados al fútbol. Me refiero a sacerdotes, ¿no? Y uno era el que llamábamos en ese entonces a los sacerdotes curas. Era el cura Vera y el cura Miguel era el otro que era del Orwell Ready. Y entonces allí prácticamente comencé a jugar oficialmente. De ahí me pasaron ya a la cuarta especial del Bolívar. Que enseguida hablamos de eso, porque esa es otra historia, Ramiro, ¿no? Sí, correcto. Bueno, y Olivia es hija de un ganadero, un ganadero brasileño. Sí, salvo muy tupeño en portugués. ¡Eso, eso es lo que quería preguntarte! Es muy lindo porque en casa fui criada, mita y mita, la verdad. Mi papá nunca ha dejado sus costumbres. Entonces es muy bonito, ¿sabes? Me encanta poder ser así, ser un poquito de boliviana, un poquito de brasilera. Siento realmente, no sé cómo lo vaya a tomar Bolivia, pero yo también me siento parte un poco del Brasil. Pero cómo no, si tu padre es brasileño. Tu mamá es cruceña. Mi mamá es boliviana, sí, ella es cruceña. Amo el país donde nací, realmente soy tan orgullosa de ser boliviana. Es un honor para mí, es un país único. Me encanta decir que somos un país único en el mundo. ¿Es pluricultural o qué dice usted, don Ramiro? No creo que en el mundo haya otro país como el nuestro. Sí, en realidad tenemos particularidades muy buenas y especiales. Pero yo decía, cuando usted relataba que su mamá era boliviana y su papá brasilero, creo que la sangre muy fuerte de su mamá, porque usted es cruceña neta. Al cien por ciento. Es linda. Sí, nací en Santa Cruz y me considero cruceña y boliviana por sobre todo. Claro. Y ahora sí, Olivia, como te han ovacionado tanto también en el Brasil cuando has estado allá, puedes mandar un saludito en portugués. Te digo por qué, porque salimos en varios lugares del mundo a través de internet. Adelante. Gracias. Claro que sí, yo gustaría de mandar un beijo enorme para todo el Brasil, un agradecimiento entero para ustedes. El país es maravilloso en el mundo entero. Entonces, de Bolivia, un beijo para todos ustedes. Bárbaro. Sí. Bueno, don Ramiro no se queda atrás. Ha estudiado en Alemania. O sea que imagino que también habla perfectamente el alemán. Sí, y yo he tenido una primera fase en el colegio alemán, aquí. Pero por esas cosas que suceden en la vida cuando salí bachiller, que fue en la Argentina, ya estaba destinado a irme después del sudamericano del 63, irme a estudiar. Tenía que ir a Estados Unidos, pero por una amistad que me encontró casualmente en el Prado, me dijo que por qué no nos íbamos, él ya estaba un año en Alemania, por qué no nos íbamos a Alemania. Y en Estados Unidos no había fútbol como el que hay ahora, en ese entonces. Claro, el soccer, me imagino que era el que predominaba allá. Pero era muy débil, no se sentía ni siquiera en las universidades como ahora. Entonces me dijo, en Alemania hay fútbol y del bueno. Entonces, claro, ya conocí que Alemania salió campeón mundial, etcétera, etcétera. Por eso se fue. Entonces, me fui a Alemania. Por favor, también un saludito en alemán, porque salimos a través de Internet. A todos nuestros televidentes allí, a los bolivianos residentes. Muchas gracias por Bolivia, por los deportistas, especialmente en München, donde he estudiado. Y también un saludo en alemán, para las personas del FC Bayern de München. Bueno, felicidades a ambos, por favor, porque hablan perfectamente estos idiomas, el portugués y el alemán. Oscarito, ahora sí. Sí, ya tenemos el plato de fondo, que seguramente ya lo están degustando. Es un plato de lasaña de mariscos, hecho con deliciosos trozos de productos marinos, una salsa exquisita y el sazón inconfundible de la Suisse. Y, por supuesto, todo acompañado de un delicioso vino arancués. Ah, y a propósito, enhorabuena, saludamos a Olivia Piñeiro, sentada en nuestra mesa hoy, la nueva imagen de vinos arancués. Además, así es, Olivia Piñeiro es imagen de todo, por lo que veo. Gracias. ¿Cuántas empresas te han pedido que seas imagen? La verdad que han sido muchas. Agradecida con cada una de ellas, porque es un privilegio para mí poder, con mi trabajo, aportar un poquito, una a una, estas empresas que confían en mi trabajo. Es un honor formar parte de ellos ahora. Y, bueno, vino arancués, es una de las últimas campañas que he hecho. Bueno, recientemente estuve en Tarija. Claro, sí que hemos visto, además. ¿En la fiesta de la vendimia? No llegué a estar, fue antes. ¿Antes? Sí, fue antes. Qué lindo. ¿Te gustó Tarija? Me encanta Tarija. Realmente no conocía un viñedo y fue mucho más allá de lo que yo podía imaginar que era un viñedo. Espectacular. Por supuesto. Bueno, ahora sí, ¿cuál habrá sido el gol que más le ha gustado a lo largo de su carrera a Ramiro Blackout? ¿Hay algún gol que recuerda con mayor entusiasmo? Sí, en sí, así como gol vistoso, he tenido un gol importante contra River Plate aquí en La Paz. Fue una jugada que recibí el balón al borde del área y el arquero salía y entonces yo le hice un sombrerito al arquero con mi pierna derecha. Y también he tenido goles que por el significado mismo del gol y del partido, metí un gol en la cancha de Racing con Bolívar contra Olimpia del Paraguay. Sí, fue un gol en que recibí el balón a media cancha y yo tenía opción de correr hasta el arco casi contrario con marca, pero era muy veloz yo en ese entonces y muy buena reacción. Y además que a los 17 años terminó, si no me equivoco, usted me va a corregir, terminó el bachillerato en la Argentina porque ya estaba viajando por el mundo. Sí, esa ha sido una de mis escuelas. La primera escuela ha sido mi debut con 15 años en el Bolívar, porque no precisamente porque debuté a esa edad, sino debuté al lado del maestro Víctor Agustín Ugarte. Él ha sido mi primer maestro en fútbol y yo jugaba al lado de él. Entonces, después vino por casualidad a los 17 años, vino una gira a Europa del club Always Ready y no podían viajar los mayores, los grandes jugadores, porque ellos tenían su trabajo, no podían ausentarse mucho tiempo del país y de su actividad particular. Entonces, el Always Ready hizo una selección de jugadores jóvenes. Claro, ahí estaba Ramiro Blacut. Era el más joven de la delegación. Exactamente. Y estuvimos, bueno, estuvimos tres meses y medio por Europa, jugando 27 partidos, jugábamos domingo, viajábamos, jugábamos miércoles, viajábamos, jugábamos domingo. ¡Qué experiencia! Tres meses y medio en esas circunstancias. Ahora, me comprometí mucho con el colegio porque me dieron permiso para salir. Yo todavía estaba en el quinto de secundaria, o sea, el año pre-promoción. Claro, muy bien. Y si hablamos de gente que se ha llevado los aplausos así como Ramiro Blacut, bueno, Olivia también ha sido muy ovacionada en el Miss Universo. ¿Por qué? Porque estaba dentro de las favoritas latinoamericanas, ¿no? Muy mencionada, muy aplaudida. Bueno, fue una hermosa experiencia, ¿no? Lo volvería a vivir tal y como fue día a día. Aprendí tanto en un mes de compartir con 89 candidatas de todo el mundo. Era realmente impresionante poder ver cómo India era diferente a Líbano o cómo era diferente a Angola mismo. Angola se hizo tan mi amiga, la nueva Miss Universo. Ella es muy mi amiga. Yo converso con ella todavía. Permanentemente. Mantenemos el contacto. Ahora mismo estaba en Estados Unidos y ella me escribe, ¿no? Y ahí, gachiña, está pasando qué en Miami, ¿me dice? Ella es muy buena realmente. Entonces fue bonito, ¿sabe? Hay mucha gente boliviana que vive en el Brasil que ellos se dieron cita al Miss Universo. Ellos estaban pendientes de lo que pasaba. Y realmente siento que di todo de mí, todo lo que yo pude dar. Y fue reconocido, y fue reconocido en Bolivia que esto es lo que más satisfacción me ha traído. Poder compartir la alegría de haber tenido esa experiencia, de haber lucido el nombre de nuestro país y que ustedes compartan esa felicidad conmigo. Te queremos, te queremos mucho. En serio, Bolivia. Oscar, adelante. Sí, a propósito, para Olivia, Gladys de Potosí le pregunta. El tema de tu edad, Olivia, ¿te ha traído algunos conflictos que quizás no pensabas tener? Bueno, el tema, gracias a Dios, se solucionó en su momento como Dios lo dispuso. Y bueno, entonces ahora he podido continuar mi vida firmemente de acuerdo al propósito que Él tiene para mí. Soy una fiel creyente en el propósito que Dios tiene para la vida de cada persona. Y entonces yo quiero ser su hija fiel, trabajar para Él. Y la oportunidad de ser Miss Bolivia me abrió las puertas, me dio la voz que yo necesitaba para poder ser escuchada. Y de esa manera seguir trabajando en mi profesión psicóloga, en el área social, porque añoro muchísimo trabajar con los niños. Quiero verlos crecer como verdaderos campeones. Quiero verlos luchar por nuestro país. Quiero que salgan a brillar en este mundo. Y contrariamente a lo que muchos pensaron, quizás este tema de algunos conflictos o polémicas en tu reinado, te ha ayudado más que haberte afectado, ¿no? La verdad que me hizo una persona mucho más fuerte. Y también ahora me hizo una persona desconfiada. Era bonito creer que todo el mundo es bueno como uno es. Que todo el mundo tiene buenas intenciones. Que la gente realmente es buena. Pero no es así. La maldad te tienta. Y algunas personas se dejan tentar por eso. Entonces ahora me volví un poquito desconfiada. Pero sigo siendo la misma persona. Con muchísimo cariño para dar. Y ya está listo.